Hola amigos de YouTube, mi nombre es Alicia, vamos a hablar en este video de las lavadoras de la marca Whirlpool y su funcionamiento, ya que me lo han estado pidiendo en varios comentarios, en varios en vivos también, entonces pues hoy vamos a hablar de esto y pues vamos a comenzar. Bueno, estas lavadoras tienen una tarjeta digital, las otras, las que son más viejitas, tienen una tarjeta analógica y las otras, pues más viejitas, solamente tienen un reloj controlador, ¿verdad? Entonces, pues vamos a explicar pues todo su funcionamiento, solamente en eso es lo que no se parecen en las otras lavadoras, más viejitas, pero en lo otro, pues sí, vienen básicamente todo. Ahora estas las digitales, como les digo, cuando está empezando, se activa pues el segurito, entonces ya no se puede hacer nada, ya no se puede abrir hasta que terminen todas sus funciones, a especial de las otras, que son las analógicas y las de reloj, pues esas sí se pueden volver a abrir, o sea, se abren, lavan, pero cuando está centrifugando, ahí es cuando se pone el segurito de la tapa, entonces ya no se puede abrir. Ahora voy a destaparla para que vean el mecanismo, para que vean cómo funcionan estas lavadoras digitales, voy a quitarle pues estos tornillos, pues eso, entonces pues esto me va a demorar un ratito, bueno, aquí vamos a ir colocando por los tornillos, vamos a quitar la tapa, y vamos a ir colocando por los tornillos, que es esta, la primera, esta también. Ahora estas lavadoras digitales Whirlpool no tienen el presotato aquí incluido, como a las otras que son las analógicas, y las de reloj, estas, solamente vienen incluidas aquí en la tarjeta, o sea, ya viene por dentro, para los niveles del agua. Ahora las tarjetas digitales, como en esta marca, que tiene el presotato aquí adentro, pues en mi opinión, yo les digo que fallan mucho, aparte de que la tarjeta es algo cara, entonces yo opino que las lavadoras, pues más viejitas, son como que las mejores, porque son más accesibles y menos caras. Ahora en mi opinión, yo les recomendaría pues las lavadoras Whirlpool, que son de reloj, porque como les digo, duran muchos años, duran hasta más de 20 años, y las saben cuidar también, entonces no cuestan tan caras pues las piezas, porque son como que más accesibles, entonces estas lavadoras, pues más nuevas, yo opino que no sirven, porque ya los dos años, tres, ya se descomponen. Como les digo, son de tarjetas, pues estas digitales, y son muy caras. Las otras lavadoras Whirlpool, que son las analógicas, estas también funcionan muy bien, son las que salieron después de las de reloj, pero estas sí, no se las recomiendo mucho, como les digo, fallan mucho, como es de tarjeta, pues sí, fallan mucho, entonces estas sí, no les recomendaría que las compren. Ahora, de las válvulas, las tres funcionan igual, que son las de reloj, las analógicas, y estas de tarjeta. Entonces, eso sí, no hay ninguna falla, todo funciona bien de esta parte. Ahora, las de nivel del agua, que estas son las que fallan más, porque como tienen ya el prestotato incluido, o sea, aquí adentro, la tarjeta, por eso es lo mismo que fallan más, a comparación de las otras, que son las analógicas y las de reloj, esas casi no fallan. Bueno, voy a quitarle la tapa para que vean el motor, la polea y el actuador. Entonces, vamos a quitarle los tornillos. Le vamos a ir poniendo aquí, para que no se vayan a perder. Ahí, ahí abajo hay otro. Bueno, pues este es lo que es el motor, la polea también, y el actuador. Y la bomba, que es esta, también está el capacitor, que viene siendo este. Este actuador tiene un sensor HAL u óptico, que es la que le manda la señal a la tarjeta, a diferencia de las otras que son de reloj y que son las de analógicas. Entonces, por ejemplo, si le entra agua, que quede aquí, estas, pues se descomponen rápido, a diferencia de las otras. Por lo tanto, este actuador es muy delicado, por lo que fallan demasiado. Entonces, se descomponen muy rápido, a diferencia de las otras dos. Ahora, las bombas de las analógicas y las de reloj, y estas digitales, o sea, están buenas, casi no falla de la bomba. Ahora vamos a explicar lo del motor. Ahora, este motor es de aluminio, o sea, las bobinas son de aluminio, a diferencia de las otras dos, que las bobinas sí son de cobre, o sea, que esas casi no se descomponen, o sea, no se queman, a diferencia de estas. Esta sí, muy rápido. Ahora, la transmisión, esa sí dura mucho, ya sean las de reloj, las de analógicas y estas, que les estoy enseñando. Entonces, eso, pues no tenemos mucho problema, porque sí llegan a funcionar bien. Ahora, estas de tarjeta digital, en mi opinión, no salen buenas. Yo les sugería de las otras, que son las de reloj, o las analógicas. Esas ya casi no se consiguen, porque ya tienen muchos años que salieron, pero pues si las consiguen, pues cómrense mejor una analógica. Ahora, muchos me han preguntado que dónde está el código de fallas. Entonces, la buena noticia, como les digo aquí, en todas las lavadoras de estas, vienen, pero por dentro, aquí como ven, aquí está, el código de fallas. Ahorita voy a sacarlo. Para que vean, aquí está, miren. Ahora, aquí en esta hojita, pues vienen todas las fallas, pues, aquí como dice, para uso únicamente de los técnicos. Y pues aquí está todo. Aquí otra vez dice, para únicamente de uso de los técnicos. Pues aquí está, miren, todo. Entonces, pues ya, hasta aquí es todo el video por hoy. Y pues nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!